La historia del ferrocarril en nuestra zona, en este sur de Córdoba, desde Mendoza a Buenos Aires, en este lugar donde está este monolito, en aquel lugar donde está el cartel, detrás de lo que es y denominado la famosa pileta de fusta, en este lugar, en este específico lugar, estaba la famosa bomba, la primera bomba que se instaló en General de Valle en 1886. Muy posiblemente se habla de 1880 que se instaló la bomba y en 1886 pasó la primera locomotora a vapor por este lugar. Por eso que la historia de nuestro canal registró en 1996, cuando se cumplían 100 años del primer paso del tren aquí a General de Valle y a nuestra región, por ende pasó por todos estos lugares la primera vez en 1886. Se hizo un acto muy emotivo, donde estuvieron presentes emigrantes, el intendente municipal, gente de cultura, Don Da Silva, que hizo un sonido de aquella máquina con sus pies, por eso que queremos recordar ese grato momento que ocurrió allí en 1996, cuando se cumplían 100 años de la primera locomotora que pasaba por nuestra localidad. Un homenaje de esta nota es para el querido y recordado Lilito Taberna, que fue el hombre, el fotógrafo de nuestro pueblo, que dijo que en este lugar tenía que haber un homenaje. Se hizo, se puso una placa en este lugar. ¿Sabe cuánto duró la placa? Solamente dos días, porque vandalismo la sacó o la rompió. Así que vamos a recordar ese 1996 que pasaba en nuestra estación de tren cuando se recordaban los 100 años. A esta sencilla ceremonia, que junto con el Día de la Raza, pretende recordar a todas las razas que se acercaron al suelo que pisamos, atraídas por el agua que proveía la bomba del ferrocarril. He pedido al exferroviario más antiguo, señor Héctor José García, que nos ayude a recordar el paso del primer tren hace 110 años y lo que fue el ferrocarril para nuestro pueblo. Bueno, para mí es una gran alegría estar con todos ustedes acá. Señor Intendente Municipal, don Ruperto Goñi, señor cura párroco, autoridades presentes, para mí es una gran alegría, digo, porque hace 110 años pasó el primer tren por aquí, que trajo ese progreso que le dio a la Argentina ese primer salto. Acá se llamaba La Bomba en sus comienzos, hoy General Levalle. Levalle fue un pueblo importantísimo en el ferrocarril, porque el ferrocarril argentino había llevado a todos lados el progreso. Veíamos acá que se cargaba la hacienda, grandes trenes, pasajeros, hasta los cuyanos paraban. También veíamos la carga y descarga y esta playa llena de vagones, que era progreso y alegría para quien veía trabajar a la gente. Hoy da lástima ver esto, porque esto ha sido entregado. Cuando hablamos del progreso nosotros, resulta que es a la inversa, hemos entregado todos los patrimonios. Por eso siempre decimos los argentinos que no tenemos que olvidar nuestras tradiciones. Y también nos da más tristeza cuando vemos que el mundo terráqueo por el ferrocarril lleva todas sus cosas. Se habla del tren bala y de numerosos trenes en el mundo. Y el transiberiano, la Unión Soviética, Estados Unidos, que surcan todos sus lugares. Que fuera el ferrocarril de lo que corresponde hacer, también la parte social, porque lleva agua donde nadie puede llegar. Acá en la Argentina pasaba eso. El otro día veía con tristeza la estación de Gavilán que le habían sacado los techos, que le habían sacado las aberturas, los pisos. Se la habían robado a todos. Si eso es progreso, lamento mucho. Sigamos como estábamos antes. Espero que las futuras generaciones se preocupen por ello y les digan basta a esa gente y se empiece a organizar. Porque ya estas vías a corto plazo ya no se arreglan más. Así que no se puede pedirle nada más. Nada más. Y gracias por haberme escuchado estas palabras. Una ciudadana de nuestro pueblo ha hecho un escrito que se llama Notalgias por el ferrocarril y se invita a leerlo. Notalgias por el ferrocarril. En un lejano mes de diciembre del año 1923, llegaba en el típico tren de pasajeros de esa época un joven inmigrante, proveniente de su querida Asturias, España. Triste por haber dejado una familia a la que él sabía nunca volvería a ver, pero con sueños y esperanzas. Era mi padre. Se instaló en un pueblo que recién nacía, colaboró y lo vio crecer. Luego él formó su propia familia. Con alegrías y temores transcurrieron los años. Siempre viviendo al frente del ferrocarril. El silbato de las locomotoras nos era familiar. Formaba parte de nuestros días. Es nuestra niñez y durante seis años cruzamos sus vías para asistir al centro educativo Dr. Virgilio Barbalatos. Los primeros tiempos acompañados por mi madre, hasta cruzar las vías, solía decirnos. Eran tiempos de gran movimiento de trenes. Tanto hacienda vacuna como cereal, el traslado se efectuaba en vagones. Había días de hasta tres trenes detenidos. Confortan los gratos recuerdos que llevo en mi corazón. Me siento impotente. Veo sus vías tomadas de basural y cómo sus instalaciones se deterioran a pasos agigantados. Por el maltrato o manos anónimas que se encargan día a día de romper lo que está a su alcance. Y no poder intervenir para conservar algo tan tradicional que es parte de la historia de nuestro pueblo. Gracias. Esta semana evocamos tres fechas importantes. El 6 de octubre, el paso del primer tren. El 8, la creación del museo y archivo municipal hace tres años. Y el 12, el descubrimiento de América. Tres fechas clave para la identidad cultural de los levallenses. A continuación, el señor Intendente Municipal, Ruperto Begoñi, hará uso de la palabra. Se puede escuchar estos testimonios de gente que ha vivido el esplendor del ferrocarril y que ha sido parte de ese esplendor. Creo como generación que vivió esta transformación, nos embarga la nostalgia y la emoción porque nosotros cuando niños también vimos un ferrocarril, un paso de transporte, un paso de pasajero con mucho movimiento, muchos servicios que hacían que nuestra población y tantas otras en el país no quedaran aisladas. Este es el aniversario 110, propongámonos que el 111, y estoy mirando a los concejales, ya tengamos una placita como que ya se ha ideado, un paso más agradable, y que justamente empecemos a revalorizar dándole un tinte más estético, más confortable. Y creo que eso va a ser un homenaje, el mejor homenaje quizás, a todos aquellos que pusieron su esfuerzo, su esfuerzo directo para que todo esto funcionara y como que ha funcionado y muy bien. Un saludo muy especial a la gente que le ha puesto su trabajo, su esfuerzo. Creo que para ellos es fundamentalmente este homenaje. Y un recuerdo a todos los antepasados, tantos que no están, pero que han puesto su esfuerzo. Y bueno, y este humilde presente, como para que el pueblo general de Valle no se olvide, que aquí hace 110 años se comenzó a escribir la historia de nuestra zona. Muchas gracias. Quiero ofrecer a la Comisión del Amigo del Museo, como si también al grupo de gente ferroviaria que se ha ocupado de recordar esta fecha, material sobre la historia del ferrocarril, sobre acontecimientos muy importantes, como por ejemplo fue el paso del primer tren a los 100 años, el paso del Cuyano en su cincuentenario y el paso del primer tren GANS de Rosario Mendoza, también al haberse cumplido 50 años. Me toma el atrevimiento de pedir hacer un pequeño recuerdo de los años que se han generado en el Ibai. Hoy, un 12 de octubre, tiene en mí, aparte de los recuerdos mencionados recién, uno. Bueno, hace 5 años, a esta hora, por mediodía estábamos en España con aquellos familiares de Juan Cruz Armendar y mi suegro. Éramos 97, después de haber estado en la misa, donde el sacerdote, que allí estaba, dio una misa prácticamente especialmente porque ahí hemos estado nosotros. Le dije así en forma de chiste, si vosotros no tenéis en qué ir, yo les digo que llegáis de alguna forma, que allá vais a tener como ahí, y vais a viajar, en esto que como puedo decirlo con la boca, se lo voy a decir con mis pies. Recordarán que cuando estaba el tren por partir, sonaba el pito, la campana, diciendo tal, y al último arrancaba el tren haciendo algo así. Bueno, invitamos al señor Intendente Municipal y al representante ferroviario Héctor García a descubrir la referencia histórica que evoca el paso del primer tren. La inscripción del letrero es, por aquí pasó el primer tren, 6 de octubre de 1886-1996, en los 110 años, Municipalidad de Génesis. Una mamá.